ya vamos a dar inicio entonces al conversatorio de su college y uno de los coles líderes en los programas de nominación provincial en canadá en una ciudad que yo considero va a tener una de las mejores proyecciones de desarrollo en canadá en la historia porque es el vértice de los tres grandes lagos no le voy a quitar la presentación a carla pero pues obviamente y bienvenidos a la conferencia de carla casarín muchas gracias mauricio y bueno muchas gracias a todos y a los que están en su salón también por allá este hoy yo les voy a presentar un poquito de lo que es su college como mencionó mauricio esto va a estar grabado como por si después lo quieren volver a revisar o lo quieren compartir con sus papás y para cualquier duda cualquier tema que quieran discutir pueden ponerse en contacto con el equipo de study now y si es necesario si a sus papás les interesa reunirse conmigo también por medio de study now lo podemos agendar sin ningún problema este bueno mauricio ya me presentó pero yo soy carla casarín soy directora de latinoamérica para su college y bueno yo soy la encargada de supervisar acompañar y apoyar a todos los estudiantes latinoamericanos en equipo con diferentes este diferentes compañeros que tenemos como study now entonces aquí tendrán toda la ayuda todo el apoyo que necesitan en todo momento ahora bueno notarán que aunque se pronuncia el nombre del college como es se escribe como salt college yo digo su esto es porque a pesar de que estamos en la provincia de ontario es la misma provincia donde está toronto y sea de este lado se habla inglés nos quedó ahí una embarrada del francés en el nombre entonces a pesar de que se escribe como salt se pronuncia como su como s y doble o entonces su college y la ciudad en la que estamos es sus amary ahora dónde está sus amary su como pueden ver aquí en el mapa estamos justo en la frontera con eeuu de hecho del otro lado hay una ciudad gemela que se llama sus amary también pero está en michigan entonces es muy fácil encontrarnos en el mapa porque como pueden ver estamos justo en medio de tres grandes lagos entonces hay agua por todos lados lo cual se refleja en el clima se refleja también por ejemplo en las diferentes actividades que se pueden hacer en los programas que tenemos todo está relacionado con la ciudad con nuestra ubicación con el college un punto importante de sus amary es por ejemplo que es una ciudad que es considerada mediana tiene alrededor de 75 85 mil habitantes que yo sé que muchas veces para nosotros en latinoamérica eso puede sonar como que es un lugar muy pequeño pero en dimensiones canadienses este es un lugar mediano tiene todo lo que es lo que tiene una gran ciudad pero al mismo tiempo es un lugar más tranquilo la vida es más barata que por ejemplo en toronto este es más fácil la movilidad eso de quedarse atorado en los trancones por horas y horas ya no pasa no puede uno ir de un lado a otro en diez minutos llegué estás en cualquier lado en la ciudad entonces es una vida muy muy cómoda ahora también un dato curioso de cariño a la ciudad le decimos de su entonces en lugar de decir el nombre completo sus amary decimos de su como les mencionaba pues es una ciudad más tranquila es un lugar mucho más seguro que las grandes ciudades aunque sabemos que pues canadá en general es más seguro que los países en latinoamérica pero al ser un lugar más pequeño pues pasa en todo el mundo no la gente es más es más cálida es más abierta como les mencionaba aquí pueden tener un estilo de estilo de vida citadino pero al mismo tiempo tener este al alcance muy fácilmente todo lo que tenga que ver con la naturaleza con si hay actividades que les gusten como excursionismo hay escalada en hielo este hay rafting hay hay un montón de cosas este relacionadas les digo con los lagos no sé si alguna vez han visto hasta en las caricaturas sale que ponen como una tienda de campaña hacen un hoyo en el hielo y pescan eso se llama ice fishing eso se hace mucho acá también en verano están los parques y en invierno que lo cubre la nieve los hacen pistas de hielo entonces pueden estar ahí patinando lo que se imaginen aquí puede ser y bueno también hay grandes oportunidades para el futuro porque además del camino normal de estudiante internacional si ustedes están buscando al final quedarse en canadá este hay oportunidades migratorias más específicas de la ciudad que no aplican en todo canadá entonces es una muy buena oportunidad ahora les voy a pasar un videíto este espero no tengamos problemas con el audio sino cualquier cosa me avisan por ahí este y con esto van a conocer un poquito más de lo que es la ciudad es una muy buena oportunidad y ah 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 ¡Ey! 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 En la página oficial que es welcome tossm.com diagonal rnip. Ahora, ¿por qué su college? Sabemos que en Canadá la educación es, al final es que es educación de primer mundo. Nosotros, su college es un colegio público. Entonces, al ser público está muy, muy regulado por el gobierno canadiense. Entonces, esto es decir que si la educación, ya sea una universidad o en college, es pública, está garantizada que es buenísima. Entonces, si ya sabemos que a cualquier lado que yo me vaya a una institución pública, va a ser educación de excelente calidad, y ya vi que hay varios lugares que tienen el programa que a mí me interesa, ¿por qué escogería su college sobre otras opciones? Y realmente yo estoy convencida de que es porque aquí nosotros podemos ofrecerles una vida mucho más completa, que puedan tener éxito en todas las áreas que están buscando, y no únicamente en la parte académica. Nosotros en su college buscamos ofrecerles un lugar al cual realmente pertenezcan, que pueda ser su segundo hogar fuera de Latinoamérica. Y con esto, bueno, para lograr esto, buscamos ofrecerles oportunidades en cuanto a la parte académica, la parte deportiva, recreativa, cultural, lo que ustedes vayan necesitando para poder garantizar el éxito que tengan, no solo durante el programa, sino al graduarse también, todo eso buscamos ofrecerles. Ahora, entrando un poquito más puntualmente, ¿cuáles serían los argumentos? Primero que nada, bueno, nosotros nos gusta decir que en su college podemos ofrecerles una experiencia realmente canadiense. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, de entrada de que uno sale a la calle, escuche inglés. Si uno se va a ciudades más grandes como Toronto o Vancouver, más allá de una experiencia canadiense, podría decirse que se tiene una experiencia más internacional. ¿Por qué uno sale a la calle y escucha inglés, español, árabe, ruso o francés? Acá uno sale a la calle y escucha inglés. Entonces, bueno, de entrada es algo que sirve mucho para el tema de la inmersión y para que uno como estudiante se suelte y practique más su idioma. Lo que mencionábamos de que fuera una ciudad más de tamaño mediano, es más seguro, más limpio, más tranquilo y tienes al alcance todo lo que te pueda interesar con respecto a más naturaleza, ¿no? Si estás en una gran ciudad, yo no quiero saber cuánto te podrías tardar en llegar a un lugar para hacer esquí o snowboard o excursionismo. Y bueno, ya entrando en la parte de los programas, nosotros tenemos alrededor de 40 programas y la ventaja de ellos es que nosotros tenemos lugares que son apartados para Latinoamérica. ¿Qué implica esto? Que si ustedes están interesados en un programa que sea de difícil acceso, como enfermería o terapia ocupacional, y los estudiantes canadienses ya se acabaron sus lugares y los de otras regiones del mundo se acabaron sus lugares, pero Latinoamérica todavía tiene sus lugares disponibles, ustedes todavía pueden aplicar. Porque eso está apartado para nuestros estudiantes de Latinoamérica. Entonces, hay mayor facilidad en la disponibilidad en algunos programas que suelen ser considerados como más complicados. Además, por ejemplo, acá tenemos salones más pequeños, 15 estudiantes, donde ustedes realmente pueden levantar la mano y hacer una pregunta, que el profesor los conozca, y que no sea como en estos salones gigantescos donde podría ser una... Perdón por el ruido. Podría ser una conferencia en línea, ¿no? Además, muchos de nuestros programas tienen la opción de experiencia laboral, ya sea a manera de placement o a manera de co-op. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son experiencia laboral, pero por un lado el co-op recibe un salario. Y el placement es únicamente la experiencia laboral, además de todas las ventajas que tengan. De, por ejemplo, oportunidades de networking, que donde hagan su placement o su co-op, sean en las mismas empresas donde después vayan a trabajar. Entonces, son muy buenas oportunidades. Además de que también tenemos becas para estudiantes latinos. Entonces, en el caso de Colombia, les podemos ofrecer un descuento de 2,000 dólares en su primer año. Entonces, esto implica que son descuento de 1,000 dólares en el primer semestre y un descuento de 1,000 dólares en el segundo semestre. Todo esto durante un proceso de aplicación que es considerado bastante rápido. Nuestra meta es que una vez que ustedes tengan su aplicación completa, nosotros les podamos dar una respuesta en máximo una semana, ¿no? Ya en el peor de los casos que nos tardamos semana y media. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el tema de la visa también toma mucho tiempo. Entonces, estamos conscientes de que una manera más de apoyarlos es poder darles una respuesta rápida. Y bueno, esto lo podemos hacer ya que tenemos un equipo muy dedicado y tenemos mucho apoyo, no nada más dentro del college, sino también con nuestros aliados de StudyNow. Ahora, ¿en qué áreas tenemos programas? Como les mencionaba, tenemos alrededor de 40 y tantos programas, pero todos tocan alguna de estas áreas. Ciencias ambientales, ciencias de la salud, enfocados a ingenierías, tecnologías de información, negocios, servicio comunitario, artes culinarias. Tenemos una gran, gran variedad de programas. Entonces, lo más seguro es que tengamos algo que pueda interesarles a ustedes y a cualquiera. Ahora, para que quede un poquito más claro cómo funcionan los programas, cuando ustedes se gradúan de su high school, pueden entrar a cualquiera de los programas que son a un nivel undergraduate, ¿no? A un certificado de un año, un diploma de dos, un advanced diploma de tres, o podrían irse a una licenciatura o ingeniería de cuatro o cinco años. Cuando ya ustedes tienen una carrera universitaria, ya vienen los programas de posgrado, o maestrías y demás. Entonces, para que se den una idea, el tipo de programas que nosotros tenemos son los que están resaltados en amarillo. Entonces, con nosotros pueden ir a hacer estos programas cortos. Ahora, ¿dónde vivirían? Pues hay diferentes opciones. Está, por ejemplo, la residencia estudiantil. También tenemos opciones de homestay, que es vivir con una familia anfitriona. Yo, cuando hice parte de mi universidad en Canadá, yo me quedé en un homestay y yo fui muy, muy feliz. Entonces, yo siempre le echo muchas porras. Y, bueno, también está la opción de que si quieren ir de manera más independiente, que ustedes busquen una casa o un apartamento dentro de la ciudad donde se puedan quedar. Pero, en cualquiera de los casos, pueden contar con nuestro apoyo, nuestra guía, para que encuentren un excelente lugar donde quedarse. Ahora, de la información que les he estado compartiendo, yo creo que, como para resumir ya un poquito, nosotros somos una excelente opción si estas prioridades que ven en pantalla son las suyas. Están buscando vivir en una comunidad donde van a estar tranquilos, donde van a estar seguros, donde realmente se sientan bienvenidos, tener una mejor calidad de vida, obviamente continuar con su educación, es un punto muy importante. La parte del costo de vida, que yo sé que para todos los papás va a ser un punto muy interesante. Y que tengan mucho apoyo en su programa y que al final de todo esto, en combinación, puedan encontrar el trabajo de sus sueños, ¿no? Que realmente logren alcanzar el futuro que están buscando para ustedes. Si todo esto es importante, su college es una excelente oportunidad. Y bueno, para cerrar, les voy a compartir un video del college y después podremos pasar a las preguntas más comunes que suelen hacer. El mundo se sienta mucho. Es necesito. Es necesito. Es necesito para protegerse, conectarnos, mantenernos fuerte, y para recordarles cómo precioso es realmente es. Es necesito. Ahora más que nunca. Bienvenido a la real you. Bienvenido a Sue College. Perfecto. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a volver acá con ustedes. Algunas cosas que suelen preguntar, por ejemplo, un punto súper importante. El nivel de inglés. ¿Qué nivel de inglés necesitarían para entrar a cualquiera de nuestros programas? Pensando en los certificados o diplomas o advanced diplomas que serían a los que tendrían acceso una vez que se gradúen del high school. Estamos hablando de un equivalente a un IELTS de 5.5. Ahorita con la pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es una flexibilidad en cuanto a los exámenes. Entonces, también pueden ustedes, por ejemplo, presentar un Duolingo y con que ustedes saquen por encima de 105 puntos, ya podrían ser admitidos en los programas. Ahora, si no atenden el nivel de inglés aún, no hay ningún problema. Pueden acercarse con el equipo de StoryNow y les pueden ofrecer diferentes opciones de unos programas que se llaman programas de Padway. Estos programas de Padway son programas de inglés que están hechos específicamente para prepararlos para un programa de educación superior como los nuestros. Entonces, una vez que ustedes terminan su programa de Padway, ya pueden ser admitidos sin ningún problema a nuestros programas, sin necesidad de tener que ir a presentar un IELTS, un TOFOS, un Duolingo. No hay ningún problema, ya nosotros lo tomamos eso en consideración. Y así, pues, estarían completamente preparados para iniciar su programa de educación superior con nosotros, ya sea un certificado, ya sea un diploma o una tan diploma, lo que estén buscando. Carla, en cuanto a lo que tú mencionas de los Padway, muchas veces, pues, digamos que los chicos nos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo voy a necesitar estar estudiando ese Padway, los costos? Entonces, de pronto, para que nos hables un poquito de eso y que a los chicos no les quede clara esa información. Bueno, ahí, en cuanto a los costos, hay muchísimas opciones. Nosotros tenemos como 10 convenios con diferentes escuelas, entonces, ahí pueden, pueden encontrar algo sin problema que se ajuste a su presupuesto. Hay programas más accesibles, hay más altos, hay intensivos, hay normales, hay en la mañana, hay en las tardes, hay presenciales, hay en línea. Entonces, ustedes pueden ver qué es lo que más les acomoda y escoger uno. En cuanto al tiempo, la mayoría de las escuelas de idiomas tienen su propio examen, entonces, podrían hacer ustedes como estudiantes su examen y ya la escuela les diría, ah, ¿sabes qué? Te faltan 3 meses para poder entrar, te faltan 6 meses, te faltan 9 meses. Entonces, eso ayuda porque también hay cierta flexibilidad, no necesariamente te dicen, ah, tienes que irte a estudiar todo un año, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad porque son programas muy personalizados, muy a lo que necesita cada quien. Y, bueno, una ventaja también es que si ustedes como estudiantes están inscritos en el Padway, no tienen que esperar a terminar para poder aplicar con nosotros. Obviamente, sí tienen que terminar para empezar el programa, pero a la par que están haciendo su Padway, pueden aplicar con nosotros para que ya tengan su carta de aceptación, ya pueden apartar su lugar y puedan ir aplicando para la visa. Entonces, es ganar tiempo al final también. En cuanto a permisos de trabajo, todos los programas que ustedes manejan tienen permiso de trabajo para que los chicos... Sí. Nosotros somos un college público, entonces cualquiera de nuestros programas, por el permiso de estudiante, permite que el estudiante trabaje de medio tiempo en periodos académicos, que serían hasta 20 horas a la semana, y de tiempo completo en periodos vacacionales, que podrían ser los cuatro meses de verano o el par de semanas de Navidad, Año Nuevo, sin ningún problema. Y por lo mismo de que todos los programas son elegibles para un postgraduate work permit, no importa cuál estudien, al final pueden aplicar para esta visa de trabajo de graduado. Carla, en cuanto al clima, bueno, tú nos hablabas y nos mostrabas que es bastante naturaleza, entonces cuéntanos de pronto cuáles son las temperaturas más altas, las temperaturas más bajas, cómo es la adaptación de los muchachos cuando están allí. Ay, pues yo creo que sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? Yo sé que en muchos lugares, dependiendo de donde uno viva, por ejemplo, sentir ya 20 grados es como ya está fresquecito, ¿no? O ya pensar en 25 grados es que ya hace calor. Digo, no sé, dependiendo de dónde estén, sé que por ejemplo Bogotá tiende a estar más frío, Medellín tiende a estar más calientito. Yo aquí en Ciudad de México estoy muy templada, entonces a mí me baja 20 y yo tengo frío y sube a 25 y ya tengo calor, porque mis rangos son muy cortitos. En Canadá, bueno, no en Canadá en general, sino en Susan Marie, para que se den una idea si es que han tenido oportunidad de viajar antes, es un poquito más frío que Toronto, pero es menos frío que Montreal. Esto implica que sí hace frío, definitivamente, pero no es un frío ni un invierno que imposibilite la vida, ¿no? Simplemente uno se va adecuando y este, y se va acoplando a las diferentes actividades que hay. Yo fui ahorita en enero y yo llegué bien espantada, por supuesto, porque yo llegué con mi chaqueta gigante, súper calientita con la que me puedo derretir en Ciudad de México y pues a los menos 30 que me recibió la ciudad, por supuesto que mi ropa no era suficiente, ¿no? Entonces, yo me sorprendí un poco de cómo se sentía la diferencia del clima, pero ya estando allá me regalaron un abrigo de invierno, unas botas y todo y al final ya con la ropa adecuada yo podía andar caminando sin ningún problema en la ciudad, cosa que yo nunca hubiera dimensionado que alguien pudiera caminar a menos 30 en la calle, ¿no? Pero simplemente es que uno se adapta de manera distinta. Este, ah, veo que ya pusieron aquí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el grado 12 y el college? ¿Cuáles son los niveles de educación primaria y bachillerato? Ok, este, en Canadá normalmente se estudian 12 años, son hasta séptimo, este, sería, se estudia lo que sería elementary y ya después el high school es de octavo a doceavo. Yo sé que en Colombia se pueden estudiar, se puede terminar el high school en 11 años y ya el grado 12 pueden o pueden no hacerlo dependiendo de la situación. nosotros estamos conscientes de que ese es el caso de Colombia, entonces, por ejemplo, si tienen un estudiante que terminó el bachillerato con 11, este, del grado 11, no hay ningún problema, nosotros lo podemos procesar y si llegara hace falta algo en la parte académica, lo podemos revisar sin ningún problema. Pero sí hay una diferencia ya que para nosotros el grado 12 es parte del high school y ya después viene el college que sería educación superior. Grado 12 todavía es educación media superior. Está súper clara la información. Bueno, Carla, muchísimas gracias por este espacio y por el tiempo que he dedicado a nuestros estudiantes de Calasans y pues también a todos por las preguntas, es súper importante. Si tenemos alguna inquietud, pues te estaremos contactando o pues haciendo reunión como tú misma lo mencionaste, ya sea para los papás, entonces pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti y a todo el equipo por el espacio. Ya los dejo con Renni que ya vi que ya se conectó. Nos vemos. Hola, Renni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!